Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí, apaga Si, si, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, tutorial para defender mejor, que también me han pedido mucho Así que aquí se los voy a traer con unos trucos avanzados para que jueguen mejor en la FUT Champions Hubo muchas cosas que cambié y se las quiero mostrar Espero dejen su like si les gusta este video, si les ayuda, se suscriben al canal Quiero saludar a Rodrigo Río, antes que nada que me dice que le gustaron las tácticas del día de ayer Y a Popper Boy que nos saluda desde México, Monterrey Y le mandamos un abrazo Vale, a ver, vamos a empezar el tutorial sobre cómo defender mejor, chicos Porque les quiero enseñar cómo se defendía antes en FIFA Lo que siempre se hacía antes era cubrir el espacio para interceptar el balón con un jugador, ¿verdad? Ahí como lo hacíamos con Fernandinho Y como lo muestro en esta jugada Esto es lo que se hacía antes Siempre se intentaba interceptar el pase ¿Qué es lo que pasa? Que el FIFA, como pueden ver en esta jugada del jugador Que yo tengo marcado con la flechita arriba roja, ¿no? Uno busca interceptar el pase y nunca lo interceptas, ¿verdad? La pelota siempre filtra Porque con los paches que se metieron y toda la cosa Lo que hay que hacer ahora es presionar Pero presionar manualmente Y con esto me refiero a tomar riesgos Hay que salir al jugador que tiene el balón No salir a interceptar el pase Vean acá cómo salgo con el defensa central Fallaba el salir con el defensa central Y vuelvo a salir otra vez con el... Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, en el FIFA Este no es un juego que gana la persona que piensa más rápido O que piensa mejor futbolísticamente hablando Porque en el fútbol real Si tú sales con un defensa central Vas a dejar un hueco, ¿verdad? Y, a ver Si no cierras luego ese hueco Pues te van a meter gol en ese gol que dejaste En el FIFA los huecos se cierran solos Porque la CPU ayuda mucho Entonces ustedes tienen que salir a marcar Salir manualmente, chicos Pero a presionar al jugador que tiene el balón No a marcar el pase No a interceptar esto Tienen que arriesgar Vean acá cómo yo echaba para atrás Como que le hacía creer al rival Que iba a cubrir el espacio Pero no Voy a salir a por él Y salgo directamente Y terminamos robando la pelota Vean que La única ocasión que yo les voy a decir No salgan a presionar Es por la banda Por la banda siempre se corre para atrás Siempre se cubre Si hay alguien que está haciendo una carrera Pero por el centro del campo Ustedes tienen que salir Como si fueran locos Vean acá cómo voy a salir con el central Cuando tengo muchos mediocampistas por ahí Pero en vez de cambiar de jugador Y empezar a correr Simplemente salgo con el jugador que ya tenía Es un método arriesgado Pero obviamente Les digo que es lo que mejor se hace Ahora mismo en el FIFA En esta jugada yo cubría Porque sí tiene que haber como un mix Tienen que variar entre salir mucho Y también cubrir Por lo menos en este espacio El rival tenía mucho campo para jugar Y pues yo salía a esperar Vean acá Otra jugada importante Yo fallo con Pogba Y en este tipo de jugadas Cuando uno falla ¿Qué es lo que hace? Uno regresa con el mediocampista ¿Verdad? Eso es lo que se hacía antes Les repito Ahora no Ahora tienen que salir con el defensor Salgan directamente Arriesguen Que van a ver Que les va a ir mucho mejor arriesgando Que retrocediendo al mediocentro Minuto 91 Cubriendo el resultado Cuidando el resultado Y vamos a salir No nos vamos a quedar a esperar Les pido que hagan este ejercicio Si ustedes están en el minuto 90 ¿Qué es lo que ustedes hacen en el minuto 90? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Piénsenlo bien En el minuto 90 Y se viene todo el equipo rival Todo para adelante Ustedes siempre van caminando hacia atrás Caminan hacia atrás Para ir cubriendo Que no les hagan el tiro con calidad Que no hagan Salgan por el jugador que tiene el balón Salgan Si fallaron en salir con él Agarren directamente el próximo No echen para atrás Porque eso era algo muy efectivo Pero ya todo el mundo lo está haciendo Entonces cuando ahora tú le aplicas mucha presión A las personas No tienen como esa velocidad mental De decidir rápido lo que tienen que hacer Porque ya no están acostumbrados Ya todo el mundo juega igual Todos regresan con este jugador Regresa este Regresa aquel Ustedes tienen que salir Y presionar manualmente chicos Así que Les recomiendo que lo hagan Y van a ver Que A ver Capaz el primer partido Y el segundo partido Arriesgan un poco más de la cuenta ¿Verdad? Pero van a encontrar Ese equilibrio que necesitan Para jugar mejor De ahí al Tercer Cuarto partido Ahí se desenfoca la cámara Pero van a encontrar el equilibrio A medida que van a seguir jugando Así que pruébenlo Y me dicen luego en los comentarios Cómo les fue Un saludo Y FUERA ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.